Preocupados se encuentran los habitantes del barrio San Antonio ante las presuntas irregularidades que se vienen presentando en la campaña para las elecciones de Junta de Acción Comunal, donde según ellos existen grandes intereses de los comerciantes del sector en acabar con la residencialidad de la zona para beneficiarse económicamente. Los vecinos representan los intereses del comercio, que han visto en los atractivos de este barrio una gran oportunidad para hacer billetes, para hacer negocios. La preocupación que tenemos es que deje de existir como tal la residencialidad del barrio. Los vecinos denuncian que varias de las personas que se han inscrito para participar en los escrutinios del domingo no son residentes del barrio, lo que evidencia la intención de que la lista de los comerciantes salga favorecida en estas elecciones. Los conciliadores de la Junta de Acción Comunal han podido hacer un ejercicio este fin de semana, donde visitando los inmuebles donde se dice que residen las personas que se afiliaron al libro, han podido comprobar que hay un número importante de personas que realmente se puede considerar que es transhumancia porque no viven en el barrio. Es evidente que se está configurando un trasteo de votos, han traído gente de otros barrios, han traído gente que es foránea aquí del sector, que ni siquiera sabían dónde había que inscribirse. Los residentes de San Antonio afirman que son varios los problemas que ha venido padeciendo este barrio por los establecimientos comerciales. Están no solamente destruyendo patrimonio arquitectónico, sino creando un conflicto de movilidad en el barrio, porque somos un barrio de calles muy estrechas, donde los carros de los clientes de esos restaurantes vienen a invadir prácticamente los andenes y a impedir una movilidad normal. Los residentes netos del barrio San Antonio no estamos en contra de aquellas personas que siendo también residentes del barrio, pues desarrollan algunas actividades comerciales, pero las desarrollan sin generar impacto, sin generar daño a la comunidad del barrio San Antonio. Nosotros estamos en contra de aquellos comerciantes que han causado un impacto altamente nocivo al barrio. Los habitantes de San Antonio le solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Territorial que verifique las listas de quienes se han inscrito para participar este domingo en las elecciones de la Junta de Acción Comunal y proceda a depurar la de las personas que no pertenecen al barrio y están inhabilitadas para votar en él.